Hola, soy Camilo y quiero que cantes conmigo Vida de Rico. Entonces arranco yo y sigues tú. Ay, no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Si en la casa no hay para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cero y sin a la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, yo lo que tengo estoy yo.